Muy bien, queremos darles la bienvenida a un evento en el que esperamos haya muchas cosas, muchas noticias, muchas novedades y cosas todas muy positivas. Ustedes deberían saber que la razón más importante de por qué hacemos una presencia permanente en el bocillo, y ya me la estoy pasando yo más en el bocillo que en la gran Penochtitlán, la razón por la que estamos acá, además de que a ustedes nos encantan, y además de que ustedes son las mujeres más guapas de la República, además de eso, la razón más importante es que son la plaza, son la plaza que ha logrado penetrar más el mercado de cosméticos en Oriflán. Y si todos los estados y todas las ciudades fueran tan exitosas como lo es el bocillo, nosotros sin lugar a duda tendríamos la compañía más grande de cosméticos de México. Si fuéramos tan exitosos como lo somos. Bueno, a ustedes muchas gracias por lo que han logrado, y a ustedes muchas gracias por donde han puesto a Oriflán Félico, gracias a su chamba, a su esfuerzo y a su dedicación. Muy bien, tenemos un evento donde hay muchas cosas, hay muchas cosas, pero nosotros acostumbramos al comienzo de un evento saludar a las personas que por primera vez atienden, estoy hablando en el inglés español, que por primera vez asisten a un evento de Oriflán, ¿para quién esta noche es su primera vez? ¡Su primera vez! Muy bien, me gustaría que en compañía de todos los líderes les diéramos un carosísimo aplauso a los que vieron por primera vez. Muy bien, nosotros queremos hoy empezar a hablar de qué es lo más valioso, qué es lo más valioso para ti, qué es lo más importante para ti. Nosotros tenemos una lista de cosas que consideramos muy valiosas, pero aquí lo más importante es lo que tú consideras lo más valioso, lo que usted que me está escuchando considera lo más valioso. Una de las cosas que sin duda es muy importante y muy valiosa, creo que todos coincidimos, es el tiempo, ¿o no? Es el tiempo. Estamos en una campaña, estamos en una cruzada para que todo el mundo entienda y le caiga al mente que en cuatro años, que en cuatro años, haciendo Oriflán, puede ser libre y libre para siempre. Denle un cuadazo de al lado y díganle, voy a ser libre para siempre. Voy a ser libre para siempre. Denle un cuadazo del otro lado y saquenle un pulmón y díganle, voy a ser libre para siempre. Yo en siete años. Voy a ser libre para siempre. ¿Qué quiere decir ser libre para siempre? Que en cuatro años o menos, por aquí antes de empezar el evento, un colega me decía, voy a serlo en dos. Voy a serlo en dos, yo le creo, por supuesto. Voy a serlo en dos. Significa que usted, en un tiempo de cuatro años, reciba un salario que sea superior a cien mil pesos al mes y no tenga que hacer nada a cambio. Diferente de bañarse. ¿Quién quiere seguir bañando? ¿Y a quién le gustaría recibir cien mil pesos por bañarse? Cien mil pesos por bañarse. Entonces, ¿por qué puse el tiempo acá? Porque en cuatro años, mis queridos amigos, pasan volando. Pasan como un abrir y cerrar de ojos. Y en cuatro años podría usted ser un socio de amante y estar recibiendo una cantidad de beneficios y una cantidad de privilegios muy importantes. El tiempo es muy importante. Los que no aceptan esta invitación tienen que trabajar cuarenta años. Y después de cuarenta años, recibir una pensión de jubilación diminuta. Si usted es mujer, la pensión de jubilación no le va a alcanzar para sus gustos. Si usted es hombre, no le va a alcanzar para la pastilla azul. No le va a alcanzar para nada. Entonces, la invitación es en cuatro años queremos que usted, siendo todavía joven como ese, sea un jubilado jubiloso. ¿Quién quiere ser un jubilado jubiloso? ¡Bravo! Muy bien. Entonces, el primer aspecto muy importante es el tiempo. El segundo aspecto muy importante es pasarla bien. Sorreír. ¿Pero por qué se le pasa bien? ¿Por qué la pasamos bien en Oriflame? Porque ganar dinero es fantástico, porque distribuir productos es extraordinario, porque construir una red es increíble. Pero lo más importante es transformarle la vida a la gente. Y usted ya va a transformar la vida a las personas que usted conoce y lo va a hacer para siempre. Para siempre. Y eso, mis queridos amigos, no tiene precio. Eso no tiene precio. Usted va a ser el vehículo a través del cual muchas personas van a cambiar su vida financiera y económica para siempre. Para siempre. Y a usted eso se lo van a agradecer. Y usted va a tener un lugar muy especial en la conciencia, en el corazón de esas personas. Entonces sonreír y pasarlo bien también es fundamental. Si usted hace este negocio, le cambia la vida a la gente. Si usted le cambia la vida a la gente, eso es Mastercard. No tiene precio. Muy importante también soñar. Vosotros los de Oriflame somos los locos, los empecinados y encargados dedicados a soñar. Hay mucha gente que dice que soñar no vale la pena. Esos, de pura casualidad, nunca logran nada. Qué raro. Qué raro. Qué raro que precisos los que dicen que soñar no pagan son los que nunca consiguen nada. Son las personas que las llevan al cielo y se van quejando. Son las personas que nos saludan. ¿Cómo están? Ay, pues muy mal pero me hace un puto. No. Aquí nosotros estamos en la tarea de soñar. Estamos soñando con una familia que tenga muchos más ingresos que los que tenemos. Estamos soñando con unos hijos yendo a una escuela de paga a la mejor de los hijos. Estamos soñando con ir cada que nos dé la gana a Cancún. No, cada que se puede. Cada que nos dé la gana. Estamos soñando con tener la casa de los sueños, soñando con manejar el coche que nos merecemos. Estamos soñando con eso. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Solo que estamos soñando con eso. ¿Usted sueña que puede conseguir todo esto? ¿Usted sueña que puede llevar a sus hijos a la mejor escuela de paga de los hijos? ¿Usted sueña que puede tener un seguro de gastos médicos mayores para enfermarse de justo? ¿Usted sueña que puede conseguir con que viajar? ¿Usted sueña que puede conseguir con que reformar y remodelar su casa y comprar el carro de sus sueños? ¿Quién quiere manejar el carro de sus sueños en el 2013? ¿Quién quiere manejar ese carro de sus sueños en el 2013? Muy bien. Todo empieza soñando y nosotros tenemos entonces unos tesoros, unas cosas que atesoramos y guardamos y cuidamos mucho. ¿Y cuáles son esos tesoros que son por los que soñamos, por los que chambeamos? ¿Cuáles son? El primero muy importante, el primero muy importante es la familia. Si usted es exitoso o exitosa en Oriflame, su familia va a tener una vida diferente. Piensen en eso. Piensen que si usted es exitoso y exitosa, sus hijos van a tener una cantidad de cosas que hasta hoy no han podido tener probablemente. Y hay dos opciones, o la vida llena de pretextos o la vida llena de resultados. Nosotros elegimos la segunda, la vida llena de resultados, porque este niño merece ir a una mejor escuela, porque este niño merece un mejor tratamiento médico, porque este niño merece el, no sé, regalos de Navidad en este Diciembre, los que él quería, no los que usted quería que él quisiera. Es que ve la diferencia de Navidad. Una señora hace dos años me dijo, Santiago, yo voy a hacerte tu glory frame, pero, ostras cañón, porque es que mi niño quiere el Nintendo DS. Y le dije, de ese que no le vas a poder comprar. De ese que no le vas a poder comprar. Exactamente, todo lo podría usted conseguir si hace este negocio sin prisa, pero sin pausa. Si hace este negocio todos los días. Si se esfuerza, si se dedica, si se empeña en hacerla. Y el otro tesoro fundamental es los amigos. Usted va a conseguir amigos construyendo una red de multilivel, amigos que van a ser amigos para siempre, amigos que van a ser socios, amigos que van a ser esos partners con los que usted va a construir algo valioso, algo importante. Y eso no tiene precio tampoco, eso es muy importante. Y el otro de los tesoros fundamentales que se consigue en Oriflame son los viajes. ¿A quién le gusta viajar? ¿Y a quién le gusta viajar cuando es gratis? ¿Y a quién le gusta viajar cuando de vez en cuando cada, no sé, seis meses o algo así se gana usted un viaje y de pronto pone a su marido en su sitio, en casa con los niños? ¿Qué le parece eso de llegar y decirle gordito, me gané otro viaje? te quiero en casa pero te quiero bien. ¿No le parece maravilloso? Y los señores también pueden dejar a la señora en su sitio, en Mérida con nosotros. Tenemos varios viajes, ¿quién quiere ir a Mérida? ¿Quién quiere ir a Mérida? ¿Quién quiere conocer en Mérida los cenotes con C? ¿Quién quiere disfrutar de la comida yucateca? ¿Quién quiere tomarse una cerveza Montejo y caminar por el paseo Montejo de la Ciudad Blanca? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Y quién quiere tener la posibilidad de estar en un hotel cinco estrellas en Mérida con Julie Guzmán, Armando Franco, Mariela, Milord, Lupita, Saracho y todos los líderes a tiro de piedra y usted no va a poder ver ahí y usted va a poder decirle órale güerito te invito a un drink para que me platiques lo que has hecho ¿a quién le gustaría eso? Fantástico y además en Mérida nosotros vamos a estar allá y vamos a demostrar que no es verdad que el 21 de diciembre se acaba el mundo más bien el 21 de diciembre empieza empieza el mundo muy bien ¿y quién quiere ir a Punta Cana? ¿quién va a ser oro que va a ir a Punta Cana? ¿ya tienen su bikini y bordado? ¿ya tienen todo para ir a Punta Cana? y ahora présteme atención a lo que le voy a decir porque esto probablemente sea lo más importante que usted escuche estamos en octubre ¿o no? Punta Cana termina hacia mediados de año el periodo de calificación de Punta Cana va como por la mitad termina a mediados de año y a mediados de año por allá por ese lado de catálogo 5, 6 por ahí usted va a saber el siguiente destino de la conferencia oro y el siguiente destino ya fue filtrado se filtró por las redes sociales y yo ya lo sé por supuesto que ustedes no me van a sacar las sopas por supuesto que no veo a nadie con un tehuacán pero yo ya sé y ya nadie sabe saquenle la información y lo único que les puedo contar por la patrona me cuelga acá lo único que les puedo contar es que honestamente la siguiente conferencia oro es en el mejor lugar del mundo no hay un lugar mejor que eso es en el mejor lugar del mundo escúcheme bien mejor lugar del mundo y usted podría ir al mejor lugar del mundo pero si usted ve aquí al final de Punta Cana solo escuche y contente cuando le digamos donde es no va a estar preparado le va a faltar tiempo no va a alcanzar a cerrar oro pero si ustedes de hoy empiezan a trabajar para que al cierre de este año sea 21% de pronto en el primer trimestre tenga un 21 con otro 21 es decir logre alumbrar un 21 logre parir